Bueno, pues traemos el segundo volumen de relatos de nuestro detective segoveano, Martín, que inició su andadura con un aire mudo y aquí en este nuevo libro, un aire anunciado, pues tenemos cuatro casos más. Bueno, hemos ampliado un poco de horizontes, en algún caso le hemos sacado de Segovia, pero mantenemos un poco la misma perspectiva de hacer de Segovia un personaje más de la trama del relato. Hay que distinguir, son cuatro relatos, como decía mi compañero, entonces tres de ellos se desarrollan en Segovia y un cuarto, pues nos ha parecido oportuno que se fuera de vacaciones el protagonista y que también tiene derecho, y entonces se desarrolla fuera de Segovia, en un pueblecito de Cádiz que se llama El Palmar. Los otros tres son lugares habituales de tránsito que cualquier segoviano conoce perfectamente, desde el punto de vista geográfico y monumental, desde el punto de vista más material, pues ya hay sitios que son figurados, hay sitios que son reales, pero bueno, de una o de otra manera, pues yo creo que todos los lugares por los que transita son absolutamente conocidos para cualquier segoviano. Bueno, pues muy diversas. Hay algunos casos en los que, bueno, hay digamos que problemas de identidad, en otros, bueno, pues son amenazas de asesinato incluso, y en algún otro, pues bueno, de, en fin, estrambóticos problemas carcelarios, digamos, ¿no? Hay casos muy diversos, ¿no? Yo creo que para, digamos que para la estructura narrativa nuestra, ¿no? En cuatro relatos yo creo que es más cómodo, más manejable, es decir, no es una novela, son relatos. Y son un poquito más extensos que en nuestro primer libro, en un aire mudo, pero no lo suficiente como para dotarles de, en fin, de la apariencia y del formato de un libro novelesco. Entonces, se conjugan las dos cosas, que para relatos creemos que está muy bien, y la operativa práctica de lectura, pues yo creo que es muy asequible y muy fácil. Esperamos que haya un tercero, un cuarto, un enésimo libro, sí, de hecho, bueno, pues el primer volumen era un aire mudo, este es un aire anunciado. Hemos mantenido esa idea en el título con el fin de continuar la serie, ¿no? O sea, el próximo, pues era un aire, puntos suspensivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!